¿Qué son las pausas activas? Son porciones pequeñas de tiempo que se destinan a moverse y cambiar de actividad y postura. Se realizan con el objetivo de recargarse, recuperar energía para seguir con el trabajo, concentrarse más fácil, descansar física y mentalmente de una rutina. Son muy recomendables en contextos académicos y laborales. Cuando usted lleva muchas horas trabajando en una misma posición, empieza a perder el foco, cambiar la calidad de una postura y disminuir los niveles de concentración. Por ello, darse una pausa de 3 a 5 minutos para estirarse, hidratarse y cambiar de actividad lo hace retomar con mejor disposición sus tareas. ¿Por qué son tan importantes las pausas activas? Porque despejan la mente, hacen que deje de sentirse entumecido y cansado y permiten que usted se vuelva a activar, lo cual se traduce en que usted podrá ser más efectivo a la hora de retomar sus actividades. De seguro, usted alguna vez habrá experimentado mientras trabaja que a medida que avanzan las horas, se empieza a sentir exhausto, con dolor de cuello, dolor de espalda, deja de sentarse erguido, le arden los ojos, le duele la cabeza, el coxis, por estar tanto tiempo sentado y además evidencia que sus ideas ya no fluyen con facilidad y se empieza a distraer o a sentir sueño. Si se siente identificado con la anterior información, es una clara señal de que no está haciendo pausas activas. Recuerde que, si usted está bien, todo a su alrededor y lo que tiene a cargo también lo estará. A continuación, le proponemos unas pausas activas para que ponga en práctica. Con los siguientes ejercicios, usted logrará relajar los músculos más afectados por la postura que genera al estar sentado frente al computador en una misma posición y por tiempo prolongado. Los siguientes ejercicios están diseñados para cada grupo muscular. Le sugerimos realizar dos series con las repeticiones indicadas. ¡Un saludo! Gracias por ver el video. 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 Cuando se habla de higiene postural, se contemplan por un lado las posturas en movimiento y por el otro las posturas estáticas. Conozca las distintas clases de higiene postural Tenga en cuenta que se puede hablar de higiene en contexto y posturas diferentes Sentado, de pie, acostado, carga, hacer fuerza o levantar peso, lavar platos, estudiar, trabajando en el computador Las complicaciones muchas veces tardan en aparecer y resultan convirtiéndose en problemas crónicos Por ejemplo, la lumbalgia, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, problemas respiratorios, escoliosis, etc. Es por esta razón que prevenir es clave A continuación, le compartimos consejos para que usted pueda tener una buena higiene postural mientras está frente al computador A continuación, le compartimos consejos para que usted pueda tener una buena hidroquímica Para que usted pueda tener una buena higiene postura, hospitaleta, COVID-19 y a la baja A continuación, le compartimos consejos para que usted pueda tener una buena higiene postural Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.